El espacio es la última frontera conocida, y ahora científicos descubren algo rarísimo, en el planeta Júpiter. ¿Qué está pasando en Júpiter? El Hubble, el telescopio espacial, ha tomado unas impresionantes vistas de este planeta, en forma de arcoiris, lo nunca visto. El planeta ha cambiado totalmente de color, parecen dos planetas diferentes, en dos tonalidades diferentes. Estas imágenes se suministran ahora, pero se obtuvieron el 25 de agosto de 2020, es una combinación, según los expertos, de luz ultravioleta visible e infrarroja, cercana a Júpiter. Este planeta que se encontraba en ese momento, aproximadamente a unos 650 millones de kilómetros de la Tierra. Con esta nueva observación de varias longitudes de onda, han conseguido ver otras tormentas, que parecen nuevas, en el aspecto habitual de este planeta. Como podéis observar en esta imagen en la parte superior izquierda, se ven una especie de nubes o plumas blancas, que suponen que son nuevas tormentas, que se han desarrollado en este planeta gaseoso. Se están observando desde el día 18 de agosto, y parece ser que van a formar parte del nuevo paisaje, de este planeta. Conocido mundialmente por todos los aficionados astrónomos, por la gran mancha roja, que está en la parte inferior derecha de esta imagen. Esta mancha, que es el doble del tamaño de la Tierra, es la tormenta más grande del sistema solar, situada a 22 grados al sur del ecuador de Júpiter. Hay registros desde el año 1830. Es una tormenta perpetua en donde las velocidades del viento pueden alcanzar los 425 metros por hora, o lo que es lo mismo, 6.880 kilómetros por hora. Pero seguimos preguntándonos por qué este nuevo color rojiazul de este planeta, esas áreas rojizas alrededor del ecuador y los polos de Júpiter, parece ser que la teoría es que son partículas atmosféricas, una especie de smog de hidrocarburos que absorben la luz ultravioleta, y los colores azules, en cambio, están causados por la luz ultravioleta, que se refleja en Júpiter. También en esta fotografía obtenida por el telescopio espacial Hubble, se ha capturado una nueva tormenta debajo de la gran mancha roja, y se observa que está cambiando lentamente de color, parece oscurecerse a un color rojizo. Finalmente, en esta otra imagen tomada el 25 de agosto de 2020, se observa la luna Europa, esta luna helada, también compañera de Júpiter, que en la izquierda de la foto, se ve perfectamente, es también un mundo gigante, y alberga un océano líquido, debajo de su corteza helada, algunos piensan que ahí abajo hay vida. En conclusión, algo está cambiando también en el sistema solar, hay cambios que nos están avisando poco a poco. Si eres aficionado a la astronomía, esta noche, del día 17, podrías ver las lunas más grandes de Júpiter, a Europa, y también a Io, Ganímedes y Calisto, con unos simples binoculares. El planeta está situado en el cielo del sur, después del anochecer, visto desde el hemisferio norte. Finalmente, nos preguntamos qué colores tendrá realmente Júpiter, estas nuevas tonalidades descubiertas por el telescopio Hubble, nos indica que sabemos muy poco de lo que nos rodea. Estamos aquí en la Tierra con muchos misterios, pero es que el espacio que nos rodea, nuestro sistema solar, es todavía una gran incógnita. Pero viando los colores que pueda tener, lo sorprendente es la aparición de estas nuevas tormentas, que no son habituales de lo que sabíamos hasta ahora. Por lo tanto, algo está sucediendo para que cambie el sistema establecido. Dale un like si te ha gustado esta información, por supuesto si aún no estás con nosotros, suscríbete a este canal y recibirás la mejor información. Hasta el próximo vídeo, un saludo a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!